De pronto me encuentro yo con este problema en un país extraño, sin hablar mucho el idioma, asustada. He recibido dos trasplantes de riñón. Gracias a mis hermanos he tenido esta oportunidad, ese regalo de vida. Son mis héroes, son mis campeones. Es esa libertad de poder vivir, de poder soñar. Y fue algo que perdí y que lo gané cuando tuve mi trasplante. Gracias.